¿Qué tal amigos de Cancún Channel Contra Punto Noticias? Estamos en el centro de convenciones en Cancún, Quintana Roo, con la coordinadora de la Fundación Cancún ICC. Muy buenos días y gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias por estar aquí. Gracias, bienvenidos. ¿Qué es la Fundación Cancún ICC? Mira, Fundación Cancún ICC realmente su nombre legal es Vida Maya, Congresos con Causa AC. Es una fundación que lleva ocho años y donde su objeto social es trabajar con comunidades mayas en el tema de apoyarlos a exhibir, a vender, a darles cursos, capacitaciones, becas, seminarios, si podemos ayudarles a dar herramientas para la producción de sus artesanías. Esa es como una línea. Otra línea que tenemos es la creación de centros comunitarios y la tercera es un tema dentro de Cancún ICC, de Fundación Cancún ICC, es el tema de medio ambiente. Ese es el objeto. ¿Exactamente con qué comunidades de la zona maya ustedes están trabajando? Ok, nosotros tenemos un programa que se llama Pabellón de Artesanos en temas de comercio justo y actualmente estamos trabajando con ocho cooperativas. La mayoría son de Felipe Carrillo Puerto, otra de Bacalar, otra de Los Juárez. Son las que ahorita con las que estamos trabajando. Realmente este programa lleva muy poquito tiempo, lo arrancamos en enero. En ocho años que tiene la fundación, ¿cuál ha sido el mayor logro? Pues realmente creo que el logro ha sido el pabellón de Artesanos de Comercio justo. Desafortunadamente no ha tenido como continuidad por circunstancias externas y circunstancias internas, pero pues esperemos que allá llegamos para darle continuidad y que realmente esto tenga fuerza. ¿El pabellón en qué consiste? ¿Poner un sitio donde expongan sus productos los compañeros de la zona maya? Sí, ¿cómo consiste? ¿Cómo trabajamos con fundación? Nosotros al ser un centro de convenciones, pues obviamente tenemos grupos grandes que vienen a convenciones o a congresos. Entonces lo que hacemos es platicarles acerca cuál es el tema de pabellón de Artesanos en temas de comercio justo con el comité organizador. Les pedimos su visto bueno para que nos permitan colocar este pabellón para que las comunidades, las cooperativas de comunidades mayas, porque trabajamos con cooperativas, vengan al recinto y puedan exhibir y vender sus productos, sus productos artesanales. Estamos hablando que nosotros captamos en un congreso, en una convención, de 850 personas hasta 1.500, 2.000 personas durante tres días. Entonces esto hace que sí tenga una interacción interesante en estas cooperativas de comunidades mayas y son gente que viene de la comunidad maya, de hacen como 6, 8 horas, 5 horas para llegar aquí. Una nueva vertiente que está trabajando la fundación en la actualidad es el tema de la salud. Sí, también estamos trabajando el tema de la salud, igual beneficiando a comunidad maya. Es un trabajo muy arduo que apenas estamos arrancando y sí, la idea es que nosotros igual aquí tenemos convenciones y congresos de médicos y tratamos de bajar el beneficio a estas comunidades. Entonces, aprovechando a estos médicos especialistas que vienen a nivel Latinoamérica o a nivel mundial, pues tratamos de aprovecharlos para que el beneficio en temas de salud vaya dirigido a estas comunidades. También la Fundación Cancún ICC hace alianzas próximamente, va a ser una con Ocean Conservancy. Sí, es un tema de medio ambiente, empezamos por algo cortito, chiquito, que fuera muy práctico y elegimos aliarnos con Ocean Conservancy porque ellos llevan mucho tiempo haciendo limpiezas de playa en el estado de Quintana Roo, de hecho este año cumplen 10 años. Entonces, sí quisimos hacer esta alianza para llevar un diagnóstico en una playa pública, que es la playa Gaviota Azul, que está aquí enfrente. Y la intención es hacer un diagnóstico de los residuos que se están generando en la misma locación en diferentes épocas del año. Y de esto les vamos a dar más informes para el miércoles 13 de marzo, o sea, pasado mañana, para que vengan y nos acompañen para que se enteren de todo esto. Mariana, ¿algo más que nos quieras agregar sobre el tema? Pues realmente sí quisiera aprovechar tu espacio para invitar a la gente a que se unan a este proyecto de Fundación Cancún ICC con Ocean Conservancy, porque necesitamos manos para la limpieza de playa que se va a llevar a cabo la primera, el sábado 23 de marzo. Gracias por tu tiempo, Mariana. Te agradecemos. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación.